Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, todos sabíamos que el gobierno había falseado los datos para que pareciera que había menos contagios, pero a ninguno se nos había ocurrido, a todo lo pasado, ir a mirar los datos anteriores a ver si los estaba retocando. ¿Cómo se os ocurrió mirar ahí? Porque somos puñeteros y estamos empeñados en que se sepa la verdad. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es ir descargando los datos oficiales e ir mirando las incongruencias a la vista desde el primer día de que era obvio que se estaban retocando las estadísticas oficiales, las estadísticas de muertes, las estadísticas de contagios, las estadísticas de los test PCR que se están realizando. Nosotros teníamos la sospecha y decíamos, si una persona o un gobierno es capaz de ocultar las cifras de víctimas mortales, es capaz de hacer cualquier alteración estadística. Y efectivamente, por desgracia, tenemos ese tipo de gobierno. Nosotros simplemente nos hemos ido descargando unos datos agregados, que por cierto es donde vienen los oficiales, y que están perfectamente escondidos en las páginas web. No lo busquen todos ustedes en la página web del Ministerio de Sanidad porque se han encargado de alojarlos en la decimotercera pantalla de otra web distinta, después de terminar toda la página y en un link donde pone pinche aquí, hay perdido. Bueno, pues en pinche aquí resulta que aparecen los datos oficiales repartidos por días y por comunidades autónomas. Ahí vienen los históricos. Bueno, cuando nos lo hemos empezado a descargar, pues el día 8 de mayo ya, el 10, el 13, el 15, el 18, el 19, ¿qué es lo que ocurre? Que van variando los históricos. Entonces, ¿cómo puede variar un histórico? De pronto la gente que estaba muerta deja de estarlo, resucitan, tienen la capacidad de resurrección, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, tienen la capacidad de alterar quién estaba contagiado, quién había dado positivo en un PCR, bueno, pues o el comunismo ha llegado al grado de santificación, cosa un tanto improbable, o directamente nos están mintiendo de la forma más descarada y ruin. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que directamente han hecho simular en un primer momento que todos los contagios que se estaban disparando en Madrid de una forma vertiginosa no estaban, de forma que no tenían ellos la obligación de estar alertados. ¿Qué ha ocurrido? Que como saben que van a llegar ya las reclamaciones y les van a acusar de manipulación estadística, los están volviendo a realojar pasito a pasito, poquito a poquito, para que vayan apareciendo. El resultado, se puede ver una fotografía perfecta de cómo había todo un estallido brutal de contagios en Madrid con ratios de incremento cada día del 50, del 60, del 40 y pico por ciento en todos los días previos. En lo que has publicado, Carlos, se aprecia, y vamos a verlo en el gráfico que les vamos a mostrar, cómo en diversos días, concretamente el 13 de mayo, el 15 de mayo y el 18 de mayo, en apenas cinco días, los números cambian dos veces. Carlos, ¿esto es un poco burdo? ¿O es que pensaron que a nadie se le iba a ocurrir mirar en un sitio ya pasado? A ver, yo siempre he tenido la sensación con este gobierno de que la única ventaja que tenemos es que son unos ineptos. Eso, que es una auténtica lacra, a la hora de gobernarnos, a la hora de poder desvelar sus mentiras y sus patrañas, se convierte en nuestro único aliado. Y es que son muy ineptos. Lo han demostrado en la gestión del coronavirus, lo están demostrando en la parte sanitaria, lo están demostrando en la gestión económica, y lo demuestran en la gestión mediática. Ellos, además, tienen una sensación de prepotencia, de impunidad absoluta, porque controlan la inmensa mayoría de medios, y yo estoy convencido de que piensan ellos que somos idiotas. Y como piensan que somos idiotas, piensan que no vamos a estar descargándonos y mirándonos y analizando los documentos oficiales. Bueno, en el momento en que te lo empiezas a descargar, es un festival de trampas. Lo digo literalmente, es un festival de trampas. O sea, no hay dónde acabar. O sea, encuentras gazapos, supuestos gazapos, alteraciones estadísticas por todas partes. Pero a mí esta me parece especialmente dolosa, y lo digo con toda la intención el término doloso, porque todos sabemos que va a haber muchísimas reclamaciones. Y esas reclamaciones van a ir precisamente por la vía de usted sabía lo que ocurría desde el 23 de enero, primera advertencia del Comité Científico de la Organización Mundial de la Salud, usted lo volvió a saber el 30 de enero, segunda advertencia que nos hicieron, usted lo sabía en las diez reuniones que mantuvo con la Unión Europea, donde se le advirtió de esto, diez reuniones previas al 8M, usted lo sabía por los datos de contagios en Madrid, y usted no hizo nada. Ellos saben perfectamente que esas reclamaciones judiciales van a ir por ahí, y tiene todo el sentido que vayan por ahí, porque eso es precisamente lo que puede hacer que la balanza se desequilibre hacia el artículo 142 del Código Penal del homicidio imprudente. Claro, ¿qué es lo que están haciendo ellos? En un primer momento, políticamente dijeron, oye, tenemos que ocultar, porque si aparecen esos contagios, nos van a decir que cómo no habíamos advertido. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya les hemos pillado en tantísimas, que en estos momentos negar la evidencia era absurdo. ¿Y qué es lo último que quieren? Que se les pueda acusar de un engaño. Y si tú has modificado esas estadísticas y no reflejan los datos reales, vas a tener un problema si te lo pueden mostrar, si te lo pueden probar. ¿Qué han empezado a hacer? Empezar a reconocer en esas estadísticas ocultas, pero que les valen como documento probatorio, que efectivamente había un estallido. Claro, cuando ves la dimensión del estallido, te quedas a cuadros. Aparte de que cada día cambien los históricos. Es que hablamos de un estallido de que el mismo día que se celebró la manifestación del 8M, había más de 50 personas metidas en UCI, en Madrid, por contagio de coronavirus. En UCI, repito, en UCI, había 16 fallecidos ya y había unos días, pone 995, otros días 997, otros días 1.004 y ya os adelanto que hoy mismo el dato que ha salido ha sido menor, 1.003. Se ha curado uno de golpe en el pasado, regreso al pasado, regreso al futuro. Bueno, pues había más de 1.000 contagiados. Más de 1.000 contagiados que se habían ido disparando de una forma sistemática desde aproximadamente finales de febrero. Es decir, y desde luego en los últimos nueve días previos, es decir, en los diez días que se comprenden sumando el 8M y los nueve días previos, el estallido en Madrid había sido brutal. Nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio, repito, y nadie con un criterio de coherencia en la gestión y de respeto por las vidas que tenía que proteger, hubiese permitido esa manifestación del 8M. Nadie, salvo ellos. Pero bueno, no querían deslucir esa manifestación feminista del 8M y ahora resulta que, tal como se ha publicado el forense del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, en un informe solicitado por la magistrada Carmen Martínez Medel ha dicho que es cierto y seguro que de haberse impedido la manifestación del 8M se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad. La jueza está investigando al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por si hubiera cometido prevaricación justamente por no haber prohibido esa manifestación. Está ese dato que es importantísimo en OK Diario hemos publicado ya no solamente la evidencia de que están retocando hasta los históricos, hay que tener una caradura impresionante, es que hemos también publicado como un informe básico y totalmente decisivo como el que se emitió el 6 de marzo pidiendo que tenía que garantizarse medidas de distanciamiento social, que no hubiera concentraciones sociales, ha sido borrado de la página web del Ministerio. Es decir, el número de barbaridades que están haciendo, hemos remitido datos retocados sobre el número de test que estábamos haciendo a la OCDE. La OCDE nos ha tenido que desmentir a través de redes sociales y decir, perdonen, España no está en la posición octava, está en la posición 17. Stigman, posteriormente, el médico y diputado de Vox hizo el cálculo metiéndole un factor que era necesario meter porque no es lo mismo hacer mil test en un país pequeñito que hacer mil test en uno grande y no es lo mismo hacer mil test en un país plagado e hipercontagiado por el coronavirus que en uno donde haya muy poquitos casos. Pues al meter el factor de corrección de cómo estaba la gravedad por el número de contagios resulta que tampoco éramos el país 17, éramos el país 31. Bueno, hemos engañado inventándonos informes internacionales que no existían. Hemos engañado a la Organización Mundial de la Salud en un que diario también les hemos pillado. Los datos que estaban enviando no coincidían con los datos que se hacían públicos ese mismo día por el Ministerio de Sanidad. O qué casualidad la trampa permitió que durante varios días apareciesen cero cifras de muertes con lo cual al aparecer cero cifras de muertes posteriormente incorporaron parte no todos de las personas fallecidas se hicieron figurar un pico y a partir de ese pico hicieron figurar una desescalada. La desescalada que tenemos. Es decir, han ido engañando a todo el mundo. ¿Cuál es el problema de esta historia? No solamente es una cuestión como decía Rubalcaba de que no nos merecemos un gobierno que nos mienta. El suyo. El del Partido Socialista. No, no, no. Ya no solamente es eso. Es que todo lo que estamos diciendo eran datos básicos para detectar los focos de contagio del coronavirus. Al no detectarlos al haberlos minusvalorado al haberlos ocultado al habernos engañado sobre dónde estaba el peligro ha habido gente que se ha contagiado ha habido gente que ha entrado en UCI y ha habido gente que ha muerto. Entonces no estamos hablando simplemente de una manipulación política estamos hablando de una responsabilidad que el hecho de no haber seguido por no haber seguido esos focos de contagio se han producido muertes. Entonces ya no hablamos de una cuestión ideológica como nunca se ha hablado en esto. Se ha hablado de una gestión correcta se ha hablado de una gestión respetuosa con España se habla de que esta gente no tenía que estar a sus banderas políticas que me parecen muy bien cuando no estás jugándote vidas ¿vale? Cada uno que defienda lo que quiera cuando no te juegas vidas no pueden dejar desprotegido a un país simple y llanamente porque peleaban por ver quién levantaba más alto la bandera feminista entre ellos y Podemos. Pues todas esas muertes todas esas mentiras todas estas chapuzas todas las críticas de la prensa extranjera hacia España todos los informes de esas auditorías internacionales que dicen que el de España es el peor gobierno del mundo y de Europa en la gestión de esta crisis no parecen deteriorar al gobierno hoy José Félix Tezanos nos ha obsequiado con un barómetro del CIS que dice que el PSOE sigue ganando las elecciones y que aquí bajan todos los partidos menos el suyo y Ciudadanos que ahora se ha vuelto amigo de ellos. Yo espero que le den ya la medalla al hombre más laborioso de los Boy Scouts que es la de Pedro Sánchez a Tezanos aquí no es que no desfallezca el gobierno el que no desfallece es Tezanos vamos es una cosa maravillosa esa encuesta bueno aparte de ese dato general u otros donde pone que en esas rimadas que yo creo que la gente votante de Ciudadanos los que le hayan votado deben estar todavía recogiéndose parte de la mandíbula para reincorporársela porque es que no hay nadie que pueda entender cuál es el posicionamiento de Ciudadanos cuando el estado de alarma está sirviendo para abusos como esto para ataques políticos para dejarnos sin test para dejar a los sanitarios sin mascarillas para todo menos para ayudar a la población para que pidan como acaban de pedir todos los socios del gobierno la escarcelación de los presos etarras y golpistas lo hicieron ayer pero ya no hablamos exclusivamente de eso vamos a ver estamos hablando directamente de que en estos momentos esa encuesta de Tezanos esa encuesta del CIS ha incorporado una pregunta sobre si son admisibles sobre si la gente respalda el hecho de que se haga crítica política hay dos preguntas en las que se dice tenemos que estar no son las palabras exactas pero viene lo resumo de esta manera porque es el lema del gobierno tenemos que estar básicamente todos unidos y ya se harán las críticas que se tengan que hacer bueno y responde mayoritariamente la población por encima de un 70% dice es el momento de hacer cualquier crítica que se le ocurra a cualquiera y solamente lo respalda un 20% eso ha sido preguntado en una encuesta del CIS yo al señor Tezanos que evidentemente de demócrata tiene poco le recordaría que una democracia es un régimen de opinión pública él intenta intoxicar esa opinión pública si estás atacando a la prensa como ya lo ha hecho pidiendo que determinadas informaciones tenían que poder contar con una censura en España si estás atacando a la libertad de opinión si estás atacando a la libertad de expresión si estás atacando a la crítica política lo que estás atacando son los pilares de la democracia es decir a través del CIS en estos momentos se está haciendo un ejercicio de bombardeo a la democracia no dice el señor Sánchez que va a perseguir a los que desestabilizan las instituciones mira en primer lugar podría mirarse al espejo y detenerse a sí mismo en segundo lugar en esa detención podría aprovecharla porque seguro que convive muy cerquita de él al señor Tezanos si desestabilizas la crítica política estás desestabilizando los pilares básicos de la democracia no son demócratas pues esto es lo que hay don Carlos Cuesta director de Con España Cuesta en Distrito Televisión gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables un abrazo muy fuerte un saludo hasta luego